Que la luz ya está rimando, que la luz ya está rimando Y los cantos alumbrando, y los cantos alumbrando Y aunque a veces cause risa, y aunque a veces cause risa Es la gran misión divina, es la gran misión divina Ay María, es la gran misión divina Arando sobre los mares, arando sobre los mares Edificando en el viento, edificando en el viento Ay María, edificando en el viento Creo que hace falta soga, creo que hace falta soga Para ahorrar a todo un pueblo, para ahorrar a todo un pueblo El silencio agusaba, el silencio agusaba Y las penas acusaban, y las penas acusaban Los susurros de la selva, los susurros de la selva A mi mente dan ideas, a mi mente dan ideas Oigo algo disonar, oigo algo disonar En los coros estelares, en los coros estelares Ay María, en los coros estelares Y vibraba en su acento, y vibraba en su acento Grandes y manos ondeadas, grandes y manos ondeadas Ay María, grandes y manos ondeadas Adiós, pido al fin de cuentas Adiós, pido al fin de cuentas Cantarle a la mayoranza Cantarle a la mayoranza Ay María, cantarle a la mayoranza